Vamos a hablar ahora de consultas de dos o más tablas Para esto utilizaremos la instrucción JOIN Y debemos de tener en cuenta que Contamos con JOINS INTERNOS En este caso la instrucción INNER JOIN JOINS EXTERNOS Que para esto vamos a contar con LEFT OUTER JOIN Y RIGHT OUTER JOIN Empecemos hablando De el INNER JOIN Vamos a consultar Entonces las tablas CUSTOMERS Y la tabla ORDERS Esto siempre dentro de nuestra Base de datos De ejemplo NORWIN Debemos de tener en cuenta que Estas dos tablas Tienen un campo en común En este caso CUSTOMERID En CUSTOMERS Y CUSTOMERID En ORDERS Solo podemos realizar Uniones de tablas A través de un campo en común En este caso El campo en común Es porque un cliente Efectúa una orden Ahora Para hacer El INNER JOIN En este caso Vamos a decir SELECT Y vamos a tomar Campos de la tabla CUSTOMER SELECT CUSTOMERS Punto CUSTOMERID CUSTOMERS Punto COMPANYNAME CUSTOMERS Punto COUNTRY Y de ORDERS Vamos a tomar ORDER.ORDERID Y ORDERS .ORDERDATE FROM Y ahora en este caso Le decimos FROM CUSTOMERS Que se conecta con INNER JOIN ORDERS Y es necesario INDICARLE El campo en común A través de UN ON ON CUSTOMERS .CUSTOMERID Y de ORDERS .CUSTOMERID Listo En este caso Ahora ejecutamos Y tenemos Un JOIN Entre la tabla ORDERS Y CUSTOMERS Si quisiéramos Representar esto Como conjuntos Pues tendríamos en este caso El conjunto CUSTOMERS Y el conjunto ORDERS Y la instrucción INNER JOIN En este caso Lo que hace es Unir las tablas Y mostrarme Solo los datos Donde Ambas tablas Coinciden Esto quiere decir Que si hubiesen Clientes Que no han hecho Una orden No se mostrarán En la consulta Y si hubiesen Órdenes Sin cliente Tampoco se mostrarán En la consulta Como lo que muestra La intersección De los conjuntos Se dice que es Una unión interna Un inner join Para hacer un join Entre tablas Es necesario Entonces Conocer Cuál es el campo En común Por ejemplo Vamos a hacerlo Ahora Utilizando Otras dos tablas En este caso La tabla Products Y la tabla Suppliers De proveedores Vamos a Ejecutar Aquí tenemos Dos consultas Y en este caso Vamos a ver Que la tabla Products Tiene Supplier ID Que corresponde Al proveedor Al código Del proveedor Que coincide Con la llave De Supplier ID En proveedores Ahora vamos a hacer Un join Entonces Entre las tablas Select Suppliers Punto Company Name Suppliers Punto Country Products Punto Product Name Products Punto Unit Price From Products Que se conecta Con Inner Joint Suppliers Y el campo En común De Products Es Supplier ID Y de Suppliers También es Supplier ID Ejecutamos Y en este caso Tenemos Al proveedor Con los respectivos Productos Que nos entrega En este caso Otro aspecto importante Es que hemos estado Mencionando los nombres De las tablas Esto se puede evitar Colocando alias Podemos decir Por ejemplo Products Haz P Y simplificar El nombre Del producto Colocando Simplemente Una P Igual en Suppliers Podemos decir Haz S Y simplificar Donde hemos puesto Suppliers Simplemente Colocar Una S Para abreviar Y reducir El número De caracteres Que hemos escrito Esta es la instrucción InnerJoin ¡Gracias!